La boda del año anterior sin duda alguna fue la de George Clooney y Amal Alamudín, quienes conforman una pareja de alta sociedad y quienes llevan una vida un poco ocupada entre compromisos de trabajo y personales, principalmente del actor. Según un tabloide, el pasado 3 de febrero, día del cumpleaños 37 de la abogada inglesa, ella estaba organizando una cena romántica con Clooney. Sin embargo, el astro de 53 años también invitó a varios amigos a la cena. La fuente señala que Amal se puso furiosa. No soporta ver la complicidad que existe entre su pareja George y la modelo Cindy Crathford y le ha dado un ataque de celos. La revista Intouch destapa una información sobre un supuesto ataque de celos de Amal Alamudín al ver muy juntos a su esposo George Clooney y a Cindy Crathford. Según una fuente próxima a la abogada, Amal solo quiere saber si ella es la única en la vida de George y si lo será para siempre. Por una parte, está la vida que George ha hecho como saltero y por otra, lo cercano que está con Cindy. ¿Y qué mujer no se sentiría un poco amenazada con alguien tan hermosa como ella? Los ganas a la pareja hablan de celos infundados y más por la amistad que comparte Clooney con el marido de Cindy y por la admiración que siente Crathford hacia Amal, de quien ha llegado a decir que es una mujer realmente perfecta. Pero los problemas no solo llegan por los celos, sino también por algunos hábitos de conducta diaria que Amal no soporta de su pareja. Uno de ellos, la costumbre del actor de comer en la cama. Es un hábito asqueroso, es un pleito fijo todas las noches. Luis Miguel Rojas, su mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!